El coronel, por disposición de su padre, su esposa, le estamos entregando a Abel, que ustedes hicieron un allanamiento ayer, buscándolo, para que se haya investigado por la muerte de esta cita. Abel vino consciente a lo que venía, ¿verdad? Y que ustedes le hagan la redunda correspondiente, la que tienen que hacer. También el coronel Rosario, venga, coronel. Aquí está el coronel Rosario, el mayor Castillo, se lo estamos entregando a ustedes para que se haya investigado. Ustedes saben, tú sabes que el coronel de el crimen y el coronel Rosario son gente que respeta los derechos de los ciudadanos que están presos aquí. Bueno, y que tú tienes que cooperar con la pregunta que te hagan para que este crimen salga la verdad y que el pueblo de Moca, la provincia de España y el país estén conformes. Entonces, porque esta muerte indignó no a Moca, sino al país. Está en buena mano, todo va a salir bien, por de tu parte. Entonces, confiamos en el trabajo del coronel Deddy Crimm y del coronel Rosario. Yo les quiero decir que yo no tengo nada que ver con esto, a mí los que me están involucrando en esto, porque lo único que yo tenía era el carro de muchachos que de matados y rentados hace como una semana antes y no sé por qué me mencionan en él.